Nos tenemos también una sorpresa Y claro que si, les tenemos un poco de música Música Los invitamos a que se quede en el suelo Ahí está, ya me voy Luchadores como Fuenza Guerrera Que aquí están presentes Y que es lo que tenemos hoy ¿Dónde están los rubros? Y aquí están los rubros Aquí están los rubros Y los técnicos ¿Dónde están? Allá están Les puedo invitarme a dar un segundo de lucha Así es que, ahorita después de dar un lado Vamos a hacer la función Lo que me hagas tener La vamos a invitar Por favor, con la punta de la lucha Música ¡Venga! 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 Muchas gracias a todos y cada uno de los 200 pilotos que hoy nos van a mandar un espectacular programa de sábado esta vez, llena de herramientas de competencia. También muchas gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional que siempre nos apoya con la participación de sus elementos y hacer sus mejores a nuestro país.